¡Muy buenas gentes! ¿Qué pasa? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo. Por fin voy a enseñar lo que llevamos para hacer el Camino de Santiago tanto Estela como yo. Deciros antes de empezar el vídeo que yo no sé mucho sobre fármacos, sobre preparacionismo de, bueno, de cositas de estas. Este botiquín lo hizo Estela. He de decir que es la clave si queréis no tener ampollas durante ya sea el Camino de Santiago o largas travesías de montaña. Con este botiquín hicimos 325 kilómetros sin ninguna ampolla. ¡Ojito! Miren como es este estuche por dentro. Voy a empezar hablando por los geles. Utilizamos geles musculares. El Fisio Relax Polar lo utilizaba para toda la parte muscular de los hombros, para las lompares, para los gemelos también. Iba muy bien. Es un gel frío que cuando te lo colocas, cuando te lo aplicas, notas como un frío en todo tu cuerpo. ¡Wow! Una sensación bastante rara. Yo nunca había utilizado este tipo de geles, entonces quizás lo noté más de lo normal. Y luego un gel cálido para todo el tema de la rodilla, el tema de la rótula. Bueno, al hacer impacto en montaña es importante tener gel cálido. Y, bueno, esto nos lo aplicábamos cuando salíamos de la ducha, pues nos aplicábamos estos geles. El gel frío se nos terminó antes de tiempo. Es por ello que fuimos a una farmacia y compramos el Fisio Relax Polar en spray, que yo no os lo recomiendo para nada. El efecto es menor, o sea, yo no noté el mismo efecto que el gel. Y olía porque es en spray. Y encima vas dando el cante. Funcionó. Un poquito. Vamos a hablar sobre el tratamiento y a 10 más de los pies. Aquí tengo una crema. Bueno, esto es una pasta cutánea anticongestiva Cusi. Esto me lo recomendó mi podóloga. ¿Vale? Es una pasta que... Es una guarrada, en verdad, esto. Que se aplica en los pies. Después de la ducha hacíamos los geles que os he enseñado. La pasta cutánea en los dedos de los pies. Nos los tratábamos bien. Y una vez la pasta cutánea nos había hecho efecto, nos poníamos la típica vaselina. La típica vaselina para lubricar bien los dedos, para hidratarlos bien. Hasta el día siguiente ya no nos hacíamos nada más. Un masaje importante en los pies también al cabo del día. Y al día siguiente cuando nos levantábamos por la mañana este producto no lo tengo aquí pero voy a hablar de ello. Es de la marca Compit. Es como una barrita de cacao para los labios. Se aplica como si fuese cacao entre los dedos. Una especie de vaselina de Compit anti-ampollas. Entonces cuando nos levantábamos nos aplicábamos el Compit entre los dedos nos poníamos el calcetín y iniciábamos la ruta. Esto sería lo que hemos utilizado para estar sanos. Luego en el botiquín también llevamos After Sun para cuando te has quemado ya que bueno crema solar llevábamos la llevaba Estela en un bolsillo de fácil acceso en la mochila y nos íbamos poniendo crema solar pero en algunas etapas bastante duras de calor cuando hacíamos esfalto y tal aunque nos pusiésemos crema solar nos quemábamos y le hemos metido bastante tralla al After Sun. Esto es para cuando te han picado los mosquitos. Es como un afterbite. Lo único que esta diferencia del afterbite solo es para los mosquitos. No sé lo compró Estela yo hubiese comprado afterbite porque también sirve para plantas tipo horticarias creo que sirve para garrapatas o alguna cosita de esas también. Un pechero ¿vale? También bastante fundamental. Un botecito de yodo no puede faltar no lo hemos utilizado no le hemos dado mucho uso pero bueno si te haces alguna herida o te sale una ampolla y no te la puedes curar muy bien es un cicatrizante que va muy bien. En este rollo de aquí un poquito de cinta americana no sé si habéis visto los vídeos del camino las etapas del camino tuvimos una ruta bastante fuerte en la que tuve que vendarle a Estela por debajo de la rodilla con un vendaje le puse cinta americana para comprimirle la rótula y que no se le moviera llevo por aquí la Victorinox Swiss Car esta la compré en un viaje en Suiza y básicamente esto para resumir lleva tijeras lleva un cuchillo aguja lima y bueno nos ha funcionado pues como pequeños utensilios lo llevas todo resumido en esta tarjeta. Un pequeño espejo que no le hemos dado ningún uso pero funciona bien porque si te haces alguna herida en la cara en algún sitio que no en el hombro en algún sitio que necesitas verte no pesa nada es muy ligero y es de gran utilidad. También aquí un kit de costura con hilo aguja algunos botones y algunos imperdibles mira quieras que no a mi se me enganchó una noche el saco de dormir con la cremallera vale y se me rompió por un lado y lo cosí bastante bien así que te saca del apuro una caja con imperdibles muy recomendadas nosotros no llevamos agujas para tender la ropa sino que llevamos esto nos sirvió tanto para poder tender la ropa en la propia mochila muchas veces la ropa no se te seca en el albergue y tienes que ir con la mochila y la ropa enganchada va muy bien y si tienes alguna ampolla pues también la puedes utilizar en el viaje de avión nos dieron sal nos dieron pimienta en monodosis vale en dosis muy pequeña y lo guardamos y bueno lo tenemos aquí en el botiquín esto te puede valer por si te da algún bajón de azúcar algún bajón de sales minerales yo que sé le echas pimienta al agua le echas sal al agua yo creo que te puede ayudar en esta bolsa llevamos vendaje para poder comprimir cualquier parte de nuestro cuerpo llevamos compit vale el de tiritas llevamos puntos de sutura por si nos hacemos algún daño mayor algún corte tiritas de esas grandes que tienes que cortarlas algunos discos desmaquilladores algunos algodones que junto con el yodo podrían valer de gran utilidad para sanar alguna herida para finalizar en esta bolsa zip llevamos los fármacos las pastillas llevamos profeno para acetamol para algún antialérgico creo que Estela también llevaba tramador para bueno cuando le vienen esos dolores de rodillas ya que ya está o pelada ha sido todo un reto hacer el camino como he dicho si algún antidiarrérico yo había algún día que me estuve me estuve cagando para las montañas o sea tal cual y esto te va salvando del culo nunca mejor de hecho nada del otro mundo pero un poquito de pastillas para poder subsistir y si estás muy jodido pues en Seida encontraríamos una farmacia el necesario en el que llevaba todo el material es este de aquí de color rojo lo compré hace bastantes años en el Ikea ahí lo podéis ver y lo he estado utilizando durante muchos años como potiquín sé que me lo vais a preguntar así que duda resuelta todas estas cosas que llevaba en el botiquín han sido de gran utilidad lo hemos utilizado prácticamente todo y bueno estoy bastante contento porque no nos ha salido ampollas físicamente estamos bien de salud y bueno eso es mucho ¿vale? a la hora de hacer una travesía como la que hicimos espero que os haya gustado muchísimo este vídeo comentarme aquí debajo si vosotros habéis hecho el camino de santiago que botiquín o que fármacos que cosas habéis llevado y si no lo habéis hecho que llevaríais que quitaríais o que pondríais aquí ya sabéis que bueno vuestros comentarios son de gran utilidad para mi dale un fuerte like suscríbete si eres nuevo porque se terminan los vídeos del camino de santiago pero próximamente vendrán nuevos vídeos lo prometo nos vamos por ahí de viaje y voy a grabar cositas como no sabéis que me encanta compartirlas por aquí en mi canal y como siempre nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!